Son pocas las precuelas que superan a la película original y creo que Pearl es una de ellas. Esta precuela de X nos narra la historia de su asesina principal. Zip es a viejita, la misma viejita calenturienta frustrada sexualmente que mandó almas allá a varios adolescentes cachondros que trataban de hacer películas no por en la película original de esta saga llamada X dirigida por Ty West. X ya nos dio los principales motivos por los que esta chica bailarina frustrada comete los asesinatos. Toda la cinta se siente parte del mismo universo, toca los mismos temas que el anterior pero desde otra perspectiva. Aquí por ejemplo vemos la parte de la frustración de Pearl por querer salir y ser una estrella al igual que Maxine la protagonista de X quien quería ser una estrella del cine para adultos. Ambas están en contra de la religión de sus respectivos padres y de las imposiciones de esta y los límites que ponen para sus respectivas vidas. Sin duda Pearl estuvo pensada desde un inicio como parte de una trilogía y esto se nota ya que de verdad es increíble todas las referencias que puedes encontrar a X sobre todo considerando el poco tiempo con el que se hizo esta precuela. Pero bueno, otra cosa que se menciona y que forma parte de esta trilogía de slashers sexuales como yo le llamo es que aquí está presente también el factor X, ese del que se habla tanto en la película anterior. Una vez más Mia God nos demuestra lo increíble actriz que es y el por qué las películas de terror deberían de ser consideradas más para la temporada de premios. Ya que de pasar a ser una Final Girl y una asesina del slasher al mismo tiempo en la película anterior aquí únicamente nos enfocamos en su versión malvada. X fue buena y Pearl la superó siendo bastante buena sin duda Ty West tiene la vara muy alta y espero que cumpla las expectativas que ha creado él mismo con tan buenos productos que nos ha entregado. Para el cierre de esta trilogía, Maxime, cuéntame si ya viste esta peli y qué te pareció y si no has visto X te recomiendo que veas el video especial donde hablo de ella.